Muy bien, tres prácticas elementales y fáciles sobre todo para combatir un poco el estrés. La primera se llama la música, que es un gran remedio al alcance de todos. Pon música, que te relaje y piérdete escuchando por lo menos una canción, obviamente de tu predilección. En una curiosa investigación se descubrió que específicamente la música clásica tiene un efecto importante en tu cuerpo bajo estrés. Según los resultados, los participantes que escucharon música clásica después de sentir altos niveles de estrés recuperaron mucho más rápido sus niveles normales de presión arterial y ritmo cardíaco. Esto quiere decir que el efecto antiestrés se vuelve más efectivo, por ejemplo, con música de Vivaldi o música de Beethoven o en los niños la música de Bach. Si esto fuera poco, un estudio científico demostró que la música puede tener un efecto analgésico aliviando el dolor. Escucha una canción que te guste por lo menos una vez al día. Usa esa melodía como un escape y un momento para desconectarte. Si eres más atrevido, mueve tu cuerpo y baila al ritmo de la música. No importa que tengas dos pies izquierdos, solo siente la música. Está comprobado que bailar tiene un efecto muy importante, sobre todo en el cerebro, modificando incluso su plasticidad, forma física, inténtalo y verás que bien te sientes después. Otro consejo para el estrés, el placer y la paz del buen comer. Comer se ha convertido en una tarea sin sentido apresurada para la mayoría de nosotros. Se ha reducido a abrir la boca, introducir los alimentos y sale para pintura. Tú puedes convertir tu hora de almuerzo en una terapia para lograr una calma interior y silenciar esas preocupaciones turbulentas que puedes tener. Lo único que tienes que hacer es que disfruta bocado a bocado tu comida. Deja tu cubierto entre bocado y bocado, respira, relájate. El truco es estar en el momento, saborear y disfrutar cada platillo. Recuerda que la comida nutre al cuerpo y no es una carrera. Así que come más despacio, disfruta y se perece. Una vez que hayas dominado esto, encontrarás que la hora de la comida es un momento placentero y además comerás solo lo suficiente, ya que estarás escuchando a tu cuerpo desde muy, muy cerca. Finalmente, otro consejo para el estrés, juega y diviértete. Crecemos y jugar solo se vuelve un vago recuerdo de nuestra infancia. No puede ser, pero jugar tiene un gran efecto para relajar tu mente. Según el Wall Street Journal, más de 50 compañías importantes, incluyendo Nokia, Chrysler, Google y demás, han incorporado la ética de jugar. Actualmente cuentan con una sala de juegos para los descansos de sus empleados. Algunas empresas van mucho más allá entrenando a sus ejecutivos con piezas de Lego. Si tienes niños pequeños o sobrinos, aprovechalos para jugar y relajarte. Pero si no es tu caso, consigue unas fichas, estas de Lego, de rompecabezas o cualquier otro juego que despierte tu creatividad. Diviértete mientras lo haces y aleja todos esos pensamientos que te ocasionan estrés. Formas prácticas para combatir el estrés. Y no cuesta nada. Buenísimo, me encantó. Que es lo más importante. Me encantó lo de la comida sobre todo. Sí, claro. Más que uno no, te juro, uno come y no disfruta. Por inercia ya, correcto. O si te tomas un jugo, incluso hasta el mismo vaso, uno no disfruta con el palabra y los sentidos que Dios le dio para volverlo algo especial. ¡Gracias!